Bueno, a ver... Encontración de la cobración 2.0 A ver si la encontramos, pero no sé por qué, pero lo dudo Pero bueno, ya no hay que perder la fe Es que también, si no los mato, no se respawnean ¡Oh! Una cobri Fuera Venga, yo digo que la capturamos ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡Brutal! 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 ¡Mejor momento de la época! ¡Cobraza! ¡Cobraziva! ¡No! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Cobracita! Yo le voy a poner cobracita, tío ¡Cobraziva! ¡Cobrazita, tío! Si me encuentro otra cobra La intento capturar obviamente Es que claro, hay dos tipos de cobras Iba a ser demasiado Era como que me tocase la lotería Iba a ser como lotería bestia ¿Cómo corre Drippy? O sea Vale, pues ya está Objetivo completo Vamos, objetivo Más que completo Brutal Pero brutal Hostias Capaz de que este cofre Este cofre no lo he encontrado yo En ninguna de las partidas a las que he jugado Pero estoy casi seguro Y lee Le heit Español A ver, esto voy a enter A ver, recoger unimos, a ver Hay ligeras diferencias, sí Hay ligeras diferencias Joder, tío, siempre me equivoco Pero tampoco podemos saber Librote No, 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 no Bueno, a ver La cobra, tío, se ha sido Un momentazo El búho, el búho no lo tengo Ven aquí Uf, se me escapa A ti capturo, vamos A ti capturo ahora, el lechuzo Mira, que me ha llamado Voldemort Se me ha olvidado Se me ha olvidado Me ha olvidado llamarle Voldemort, tío Ya está No, no, ni se... vamos Toma, chaval, el lechuzo Dejé, le doy ¡Gracias! 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 Es que es una mierda este Claro, la verdad es que este ya Me lo tengo que comer con patatas No, 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 no Al noro oeste en una isla con un arroyo y dos árboles Noro oeste, vale, ya sabemos dónde está Vale, voy a mirar una cosa Una cositita Vale, voy a mirar una cosa 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 No, no, no. Ese bicho, yo nunca he luchado contra él, ¿eh? No, no, no. Al menos no me suena. También lo del ciclo noche y día, yo no sé si... Creo que no, creo que no hay ciclo. Creo que aquí siempre, siempre, siempre es de día. Y hay otros sitios que siempre es de noche. Deba, chapiñón. ¡Gracias! 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 Leches, leches en vinagre. Que son tesoros de verdad, vale. Otro error, otro error, otro error, será... Vale. Pues nada, mira, voy a hacer una cosa y ya está. Voy a hacer una cosa que es lo que haría cualquier persona. Una foto y la pasamos por el editor. Ay, no, ¿cómo se hace esto? Vale, vale. Vale, este ya está quitado, vale. Vale, hay un par de setas y una mierda de esta, ¿no? Bueno, supongo que se va a ver ahí. Vea, es un poco más por debajo de... Mierda. Vamos a ver ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me cae nada bien esto porque... Gracias por ver el video. 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 Vamos, que me voy a caer el mando en dos segundos. Este sería este. Y que no es nada fideligno, ¿eh? No. 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 y él viene a mirarme todo un rato. Venga, un segundo voy a perfectar.